Trabaja y no andes buscando pretextos, idiota, ya. ¿Quieres ganar dinero para mantenerme? Ay, por favor. ¿O qué? ¿O para darme una patada? Mejor que te duermas. Ya otra vez volviste a tomar demasiado. ¿Hace cuántos años se murió el papá de Paula? Hay muchísimos, como... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Veintitrés? Sí, fácil. Cuatro años. Con razón, la doña está tan amargada. Le hace falta un hombre para que la aplaque. ¿Y a qué viene, sopa? ¿No pensarás ser tú ese hombre? Ni la burla perdonas. Doña Carolina ya no sirve ni para molerla. Y con lo que salga, tapar los baches de la banqueta. Ay, qué feo. Ay, ¿para qué comentar es ese? Sí, la verdad. Sí, sí. Buenas noches. Bueno, mi amor, por eso no quería yo hablarte, porque ya sabía que me ibas a tirar a matar. Estoy aquí porque te extraño. Y porque me moría de ganas por verte. No, 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 a ver, si te morías de ganas por ver a alguien era mi papá, no a mí. Me llamó por teléfono hace un rato, cuando venía en el coche. No, no, es que es increíble. Yo estoy aquí todavía y tu madre está en el DF. Bueno, está bien, no te lo debía haber contado entonces. No, no, hijo, no son tus problemas. Pero, ¿sabes? Dile a tu madre que digo yo qué. No va a aceptar verte. Y mucho menos que pongas un pie en su departamento. No tiene otra cosa mejor que hacer, aparte de fastidiarme. Voy a empezar a creer que le gusto. Sueñe que soñar es gratis. Ya no la vi cuando me fui. Y no pude darle las gracias por haberse portado tan bien hoy. No cabe duda que calladita, ya ve, se ve más bonita. No me interesa tener más pleitos con usted, don Félix. Soy capaz de comprender que es así, pues, por senilidad. A la gente tan mayor como usted, no hay que tomarla en serio. La familia de Sonia es muy agradable. No sabes la sorpresa que me llevé cuando la encontré ahí. Su hermana es muy bonita y muy amable. ¿Y su esposo? Cotorrísimo. No sabes cómo me reí con sus payasadas. Mira tú. El café con leche. Ay, mi amor. Oye, ma. ¿Y por qué a ti nunca se te ocurrió iniciar una amistad con Paula? ¿Ves a diario a Sonia? Ajá, Paula es una mujer muy ocupada, con sus hijos, la casa, yo también. El café, mi amor. Te vendría bien, ma. Oye, ¿ya sabías que Amparo está aquí en México? Ay, au. ¿Qué pasó? Nada, me expliqué con la ojula. No pasa nada, mi amor. Ahorita te traigo una pulita. Sí, sí, sí. No, no te he quedado. No, no te he quedado. A ver. Bueno, lo que me estás diciendo prácticamente es que no vas a hablar con tu papá. Estás tomando la actitud equivocada, mamá. ¿Te puedo pedir algo? Que te quieras, mi amor. ¿Puedes regresarte a Guadalajara? Cuando las cosas se calmen prometo que voy a ayudarte. ¿Qué? ¿Qué? Listo. Oye. Ya deja de estarme promoviendo porque el que te oyera va a pensar que soy alcohólico, ¿eh? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Que no me puedo tomar una copita de vez en cuando? Si estábamos comiendo rico. El problema es que ya lo estás haciendo a diario. De vez en cuando no hay problema. Diario, sí. Ajá. Y de buró, fíjate, solito ya. Porque yo me lo pago con mi dinero. Sí. Es dinero que tú te ganas, pues, dinero de la familia y lo estás tirando a la basura. Mira, mi amor. Ya, no me estés provocando porque luego te caes y chillas, ¿eh? Qué poca vergüenza tienes. Qué poca vergüenza tienes. Ya, no me estés provocando porque te caes y chillas. Ya. Yo no quiero que tu papi me ponga en tu contra. Sí, mi amor. Bueno, ¿qué sirve esta visita? Porque, porque, bueno, ya nos vimos, ya estuvimos juntos y, pues, podemos ir a cenar o algo así, comer una... Te voy a ver con una chava, ¿ok? ¿Me está esperando? Pero mañana hacemos algo. ¿Está bien? Vamos a cenar. Ok. Sí. Ay, mi amorcito, cómo te quiero. Ay, mi chiquito. Qué curioso. Por lo que me cuenta Eduardo, no hay quien pueda con Amparo. Sí. ¿Tú crees que quiere un poco a Alejandro? Mi amor, por supuesto que lo quiere. Se muere con solo pensar que lo va a perder. Y si es así, ¿por qué se acuesta con otros? Julio, no está bien juzgar a la gente así, ¿eh? Tú no tienes idea de lo que está pasando ahí. Ni de las carencias de Amparo. Yo sé. Tú también has tenido carencias. Trabajas todo el día y si no estás aquí en la casa, perdiste a papá ya hace tiempo. Y no tienes la necesidad de hacer lo que hace ella, ¿o sí? Cada quien, mi amor. Ahí sí, cada quien. Bueno, yo creo que no te vendría nada mal. Un amparazo. Un amparazo. Un amparazo. Me prometió que iba a irse mañana, así que problema solucionado. Bueno, hijo, discúlpame que te tengamos que meter en nuestras broncas, ¿sí? Yo, yo, ya sabes, tu madre es tu madre. ¿Estás loca? Aquí tu tío Chava que está muy gracioso. Papá, se siente sola. Dice que te quiere, que te extraña. Ay, hijo, es lo mismo de siempre. Tu madre se lo buscó y tú lo sabes. No, no, eso tienes razón. Ella la regó por donde lo veas. Pero tú también, papá. ¿Por qué volviste a aceptar salir con ella? Bueno, sí, la regué. Ya, pero no hablemos más del tema, ¿sí? No, no, sí, pero le estás dando a entender que si la quieres, ¿cómo te sentirías con tu lugar? Bueno, y ya. ¿Qué tienes, mi amor? Yo estoy pensando en nuestros hijos. Me preocupan, yo sí quiero que se realicen en la vida. Que se realicen. Se van a realizar, van a ser felices, me tienen a mí. ¿Y a mí también? Yo he sido una buena madre. Mira, mi amor, Daniel heredó lo complicado y lo depresivo de tu papá. Y tú lo has hecho mucho más inseguro todavía con tanto apapacho. No es ni a leguas el hijo que me hubiera gustado tener. De verdad te lo digo. No seas injusto, Rogelio. No es mi culpa, sí mi papá. Ya, mi amor. Mi amor, no vayas a empezar, por favor. No vas a llorar. ¿Sabes? Yo me he hecho una cestecita y tú vete a dar un baño por si... A lo mejor es tu gran noche, mi amor. No me digas que me vas a hacer el favor. ¿Por qué no? Mi marido fue muy feliz conmigo. Mejor no hable de lo que no sabe. Bueno, pues si eso le sirve de consuelo. ¿A qué viene el interés? No creo que haya fallecido de muerte natural. De seguro se suicidó porque ya no la aguantaba. No es verdad. Quien le haya contado esa historia está mintiendo. Él no se suicidó. ¿Cuánto falta? Como diez minutos. ¿Sabes qué? Estaba pensando que no sería mala idea que tratáramos de ver un poco la rutina de siempre. ¿De qué estás hablando? Pues es que Rogelio tiene razón. Somos demasiado cuadrados para hacer todo. Usábamos rigurosamente hacer el amor como si fuera una obligación. ¿Hablas con Rogelio de nuestras intimidades? Nada, mi mamá por poco y no vengo porque me invitó a cenar y le dije que estaba contigo. O sea, que me estabas esperando. Ay, ¿cómo haces eso? Me hubieras dicho y yo no tengo ningún problema. ¿No pasa nada? No, o sea, me gusta. Si quiero estar contigo y me la voy a pasar mucho mejor. Bueno, eso que ni quiero. Ay, nada tonto. Bueno, ¿te parece si vamos a cenar algo y después vamos a mi depa? ¿Cómo quedamos? Pues mira, no sé tú, pero yo no tengo mucha hambre. Así es que yo preferiría ir a tu depa directamente. Ok. Alex, ya sé que no me preguntaste, pero la verdad no te debiste acostar otra vez con Amparo. Ya sé que la regué, pero no me trates como un niño, ¿sí? Ya. Te estás comportando como uno, digo, si no lo has notado. Bueno, lo importante es que Eduardo la convenció de que se quedara aquí. Y eso es lo único que a mí me importa, ¿entiendes? Ah, bueno, pues entonces está solucionado el asunto. Si el niño habló con su mamá. Bueno, ya, Chava, ¿sí? No quiero hablar más del tema. Yo sé que te agobio con mis problemas, pero basta. Cuéntame qué pasó con Udo Inés. Tuve que aceptar para que Eduardo me ayude, porque si no, bueno... No, bueno, es que al final Alejandro si no va a acabar poniéndolo en mi contra. Entonces llegas mañana. Primero voy a desayunar con mi niño y luego me voy al aeropuerto. Yo creo que va a ser lo mejor, Amparo. ¿Sabes qué? Eduardo prefirió salir con una amiga en lugar de irse a cenar conmigo. Amparo, pues tú qué querías, que el sábado en la noche no tuviera un plan. Ay, no. Bueno, bueno, pues ya, mira, olvídalo. Duérmete, relájate, déjalo pasar. Ay, ¿cómo crees? Las paredes se me caen encima, me siento como dedo peor. O sea, me siento más sola que nada. No, me voy a salir a tomar una copa y luego me voy a ir a cenar algo por ahí. ¿No te quieres venir? No, yo estoy agotada. Creo que me voy a tomar un té de manzana con canela y me voy a meter a la cama. Pareces viejita. Bueno, ahí disfruta tu aburrición.